En el capítulo de hoy estoy haciendo dos pingüinos. El tatuaje es en la muñeca, son dos pingüinos emperadores y ella se lo hace porque hace poco se ha casado y de un lado se pone el nombre de su marido, cosa que es un símbolo de compromiso, que en estos tiempos tampoco se ve tanto y bueno, siendo un tatuaje permanente tiene bastante mérito. Lo más gracioso de todo esto es que también su marido, que es cliente de aquí del estudio, se ha tatuado en el muslo la cara entera a color, o sea que eso tiene un montón de tinta, de su mujer, que es la que se está tatuando los pingüinos y ese va a ser el próximo video que voy a subir, que ahora mismo lo estoy editando, pero pienso que les va a gustar porque es lo suyo. Al principio preparo el calco, lo imprimo en tres tamaños diferentes para elegir el tamaño más apropiado para el lado donde lo vamos a hacer y luego de eso lo pegamos y lo dejamos secar un rato. Qué bien huele, qué belleza. Una de las cositas que siempre trato de tener cuidado con el negocio, como es un negocio para que la gente se sienta cómoda, engajada y todo eso, en la música ya sabes, pero también que huela bien, como siempre como posible. Y los colores, pero los colores naturales, ¿sabes? Claro, claro. Los colores químicos y eso. Después de un montón de problemas previos, en el cual ella se iba a tatuar unas cinco horas antes, pero porque se me había roto la impresora, tuvimos que trasladar la cita para otra hora, ahora no estamos empezando y bueno, la muñeca duele un poco, así que los primeros pinchazos sí que son un poquito más difíciles de aguantar, pero es un tatuaje muy simple y a medida que va pasando el tiempo, se va acostumbrando y realmente no va a llevar demasiado tiempo ni muchos pinchazos. El diseño que estamos haciendo es un pingüino emperador, que es un pingüino que vive en la Antártida y es uno de los pocos animales que vive una vida monógama. Esto significa que elige una pareja para toda su vida. Y la forma que lo hace cuando se enamora de un pingüino macho, de una hembra, busca la piedra más perfecta que pueda encontrar en toda la playa y se la regala. Cuando la encuentra la piedra, se la coloca justo enfrente de ella y si ella coge la piedra, significa que acepta ser su pareja para toda la vida. Esta no es la primera vez que he tatuado a Ana. Tiene otro tatuaje minimalista detrás del brazo, justo por encima del codo, que le he hecho antes. Y su marido también tiene algunos tatuajes que le he hecho, sobre todo el tatuaje grande que contaba antes en el muslo. También ella me estaba contando que tiene un pequeño negocio de artesanías en Sevilla que ahora voy a mostrar unas fotos que están muy chulas y también el enlace abajo de la página del Google Maps. Tiene cosas raras en los americanos. Por ejemplo, si te... Si hacen un compromiso así van a casarse y eso, tú le tienes que regalar a la chica una alianza que tiene que ser del precio de seis meses de tu trabajo. ¿Me entiendes? Si, el niño está trabajando seis meses. Y decía que es la tradición, ¿no? Se lo pueden hacer algo más interesante. Claro. ¿Viajar, por ejemplo? Sí. Hay gente que no le gusta viajar, ¿eh? Sí. Se puede usar para manipular, hay muchos que lo usan. Pero yo lo que intento es dar una experiencia artística, ¿no? Como... Te disfrutes como si te estabas mirando una canción. Como alguien ve en una película, por ejemplo. Las películas es una pieza de arte. Claro, de hecho, lo cuentas así. Como si fuese un cortometraje, ¿no? Claro, claro. Un poco así. Todavía no sé hasta dónde van a ir. Está todo medio desarrollándose y eso, pero sí que cada vez me lo voy llevando. Como que son pequeñas historias. Sí. Con respecto al programa que estáis viendo, es una nueva serie de tatuajes, pero en vez de enfocarse en varias personas o enfocarse en las cosas de los artistas o los dramas que pueda haber en el show, este programa se enfoca en las historias que cada tatuaje tiene. Puede ser desde la historia de la persona, de por qué se hace el tatuaje, o puede ser el diseño en sí mismo o el contenido que tenga el tatuaje, como en este caso ser unos pingüinos. También en cada capítulo siempre donde puedo dejar información importante para la gente que quiere hacer un tatuaje parecido, como los problemas que pueden llegar a causar o cómo hay que cuidarlos o cuáles son las características de ese tatuaje y todo eso. A medida que voy pudiendo lo hago. Y también pienso que no hace falta decir que si hay algo sobre lo que queréis saber o alguna curiosidad que tengáis sobre los tatuajes, podéis dejar los comentarios aquí abajo y por lo menos al principio iré dejando los comentarios, iré contestando lo mejor que pueda. ¿Me gusta? No, alguna zona como esa, no sé por qué. El rechazo no. Vale, entonces... Me ha parecido más de que a un... Sí, sí, sí. Está viendo una foto ahí cuando estábamos mostrando ahí. Se parece exactamente al de Papi Hit. Sí. Los pelos así, rasgazados y todo. Así, para arriba. El tatuaje ya está bastante avanzado y lo único que me queda poner es el colorcito. Oye, la mayor va a quedar es súper mal. Sí, sí, es un trocito medio suave, si no es. No pretende ser el tatuaje o súper agárido. Y ahora, entre medio del tatuaje, por alguna razón, salió la conversación sobre mi perro. O sea, que se va a tener que aguantar un poquito de mí, hablando como si fuera mi hija. Bueno. Tiene mucho sentido la propiedad y todo eso. Ella tiene un rincón, por ejemplo, que tiene todos sus trofeos. Entonces, a veces que vamos al campo y se traga un palo. ¿Entiendes? Muchos palos tienen que decir. Le coge un palo que está bueno. Sí. Y yo digo, ¡Ay, Lucy, qué palo más chulo ese! Y ahora va a ir así por abajo, como que está andando con su palo. Y sube ahí, y toda desesperada por ir a subir para poner... Para dejarlo en su sitio de trofeos, ¿no? Y hay veces que, por ejemplo, yo le pongo juguetes separados, o le pongo a jugar con ella y eso, y a veces que vengo a trabajar y tiene todos sus juguetes en el mismo pentón. Tiene un pentón de sus juguetes y ahí lo juegan a todos. ¿Alma, se parece a ti? ¿Eh? ¿En ese sentido? Yo no soy tan ordenado. No, ¿no? No. Si eso no lo aprendió. No, no. Red es negro y... sería la separación, eso no. Es que si no se lo pongo, el proceso se cierra, ¿es? Sí. Bueno, ¿listo? Ah, espera, me falta algo, ¿qué hay? Un brillito en la piedra solamente para... ¡Ay, sí! Y bueno, hemos terminado. Él lo puede ver como lo ve la gente Espero que les haya gustado Este capítulo de Un tatuaje, una historia En el cual Es todo sobre el amor Y el compromiso Es todo sobre el amor Es todo sobre el amor Es todo sobre el amor Es todo sobre el amor